Hoy quiero empezar dándoles información que los va a confundir, que tal vez no sepan ni para qué la necesitan y es a propósito que no ven que vengo a generarles un poquito de caos y lo que yo quiero hacer es generar suficiente caos para que no lo aguanten. Así que voy a empezar con la segunda ley de la termodinámica. Fácil, ¿no? La cantidad de entropía en el universo siempre aumenta. ¿De qué sirve eso? Ni yo lo supe, estudié ingeniería física y todo el mundo me decía, ¿para qué? No sé, no sé en qué se iba a aplicar, pero la estudié. Y dentro de esa definición hay una palabra curiosa que es entropía. La cantidad de entropía en el universo siempre aumenta. Está bien, ahorita te defino qué es esa palabra, pero siempre aumenta. La magnitud física que sirve para calcular la cantidad de desorden o caos en el planeta se le llamó entropía. Así que si la cantidad de entropía en el universo siempre aumenta, la cantidad de caos en el universo siempre aumenta. Creo que todos estamos muy claros con eso. Y yo estudié ingeniería física porque me interesaba saber por qué pasan las cosas en el universo como pasan y por qué no de otra manera. Ya sé, soy terco, un poco necio, hago preguntas raras, pero me interesaba eso. Y luego empiezo la carrera, me empiezan a dar información y pues yo la voy definiendo como yo hablo y como me platico dentro de mí. Entonces me dicen, ¿el universo le gusta maximizar la entropía? Es flojo, porque si la entropía es caos y desorden, el universo es un flojo, le gusta maximizar eso. El universo tiende a distribuir la energía uniformemente, pues en mi cerebro jala parejo, y además lo siento todos los días, pues el universo jala parejo. Y tiende a ser desordenado o caótico, pues ya después de que me dieron la definición de entropía, pues el universo es entrópico. Además era muy curioso, la palabra entropía en griego significa evolución y transformación, cosa que a mí me, evolución, caos, no entendí nada. Así está la cosa, les voy a dar ejemplos específicos para que entiendan por qué es flojo, por qué es parejo, por qué es jala parejo y por qué es entrópico. El universo es flojo, piensen en una gota de agua, ¿por qué no caen triangulitos? Ya sé que son preguntas tontas que me hago, pero ¿por qué no caen cuadrados? Porque el universo es flojo, es demasiada energía hacer una esquina, mejor hacemos un circulito. Se ven como forma de gota y eso es la culpa de la gravedad, eso es otro tema, pero en realidad son circulitos. El universo es flojo, me queda claro con un ejemplo que todo el mundo vivimos diario. Hoy está lloviendo, así que es muy claro. Jala parejo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo, tú pones dos pedazos de metal, uno hirviendo y otro helado y los pones en contacto, el hirviendo va a bajar su temperatura, el frío va a subirle, van a llegar a la misma temperatura. Jala parejo, sencillo entender. Y la última, un poquito más complicada, el universo es entrópico, cada vez que diga esa palabra piensen en caótico, el universo es caótico y a mí siempre me ha llamado la atención un ejemplo muy tonto en la vida, pero me llama la atención. Vayan y compren una toalla nuevecita, todavía métanla a la lavadora, déjenla preciosa, limpia, reluciente, pónganla donde se van a bañar, métanse a bañar, restriéguense, zacatéense, déjense su cuerpo limpio, 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 salgan y séquense y eso hagan los cinco días y la toalla la vas a tener que echar a lavar porque es una porquería a los cinco días o a los tres o a los ocho donde tú me digas. ¿Por qué? Yo estoy lavado, la toalla está lavada, nos ponemos en contacto, ¿qué pasó? Está hecho un asco después. Ya sé, hay una explicación tangible y pierde células, hay polvo, lo que tú quieras. Es el universo, es caótico, está aquí para fregar y ya tú lavas esto, te lavas tú y de todas maneras está sucio después de un rato. Entonces, estas son cosas que a mí me pasaban en donde fui entendiendo un poquito del universo y aún así, igual que ustedes, no supe ni para qué estudié ingeniería física en ese momento. Todo tiende al caos, eso sí me quedó muy claro, incluido tu pensamiento. No conozco gente que diga, sí, estoy como a dos segundos de hacerme multimillonario, lo siento, lo sé. No conozco mucha gente que está pensando eso, lo que estás pensando siempre estoy a punto de quedar en quiebra, mis hijos pueden morir, mi esposa me puede divorciar, puede pasarme algo, la economía se puede ir al caño y el dólar y el peje y ahí nos vamos, ¿no? Y entonces ese es tu cerebro, tiende al caos también, es parte del universo. A eso le llamo yo el tsunami, ¿por qué? Han visto imágenes del tsunami desafortunadamente, pero los tsunamis no son olas surfeables, no son olas bonitas, grandotas, es una ola chaparrita maldita, lenta como la fregada, pero arrasa con todo, ese es el universo. Y entonces, si tú no te encargas de ordenar, de generar energía o de usarla a lo mejor posible, no te preocupes, el universo se encarga por ti. Tú limpia tu casa, déjala perfecta, ciérrala, déjala dos meses, regresa y es un... No te preocupes, el universo lo va a hacer. ¿Qué pasa con el caos? Siempre está activo, siempre está detrás de ti y eso es el universo siendo entrópico. A eso le llamo yo el tsunami. Entonces, lo que me quedó claro en la vida, y creo que van a estar de acuerdo conmigo, es que el orden emerge a pesar del caos. Trabajamos en contra del caos, ¿estamos de acuerdo? Normalmente es lo que yo sentía y es lo que se siente, ¿no? Si el caos está... Si ahí está el tsunami detrás de mí, yo tengo que trabajar en contra de eso. Estas tres personas cambiaron mi vida sin saberlo. Nicolás Carnot, padre de la termodinámica. Les pongo la fecha porque es importante que vean después, con la segunda carrera que estudié, cómo todo se empalmaba. En 1850, Rudolf Clausius defina la entropía. En 1977, hace muy poquitos años, Ilia Prigonine empieza a estudiar una cosa que le llama sistemas abiertos. ¿Qué es esto de los sistemas abiertos? Este cuate descubre que la única manera de mantener orden en un sistema es disipando la entropía o el caos. El ejemplo de la casa que les dije ahorita, límpiala, déjala perfecta, ciérrala y en dos meses está hecho un asco. Pero, si la limpias cada semana, no bajó la entropía. La segunda ley de la termodinámica sigue ahí. La cantidad de entropía o caos en el universo sigue aumentando. Pero si la sacas cada semana, esa entropía y ese desorden y lo vas sacando, la casa está en orden, la entropía la sacas. Este cuate, en 1977, revolucionó un poquito la física y además se mantuvo todo lo que ya estaba. Y esto, hay ejemplos muy sencillos. Es una autopista, es relativamente estable, tiene horas pico. Cuando acaba la hora pico, vuelve al orden. Y todo el mundo lo ha vivido en alguna ciudad con mucho tráfico. Ahora, ¿qué pasa cuando el tráfico aumenta, 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 aumenta? Ya no hay horas pico, ya es día pico. Lo que sucede es que ese sistema abierto, ¿por qué se les llama sistemas abiertos o disipativos? Porque tienen una apertura en donde disipas la entropía. En el caso de una autopista, disipas el tráfico y lo sacas. Entra, el universo manda una cantidad de caos, llamado coches en este caso, y la disipas. Si ya no la puedes disipar, ya no la puedes sacar y llega a un caos total, entonces a esto se le llama, y es el punto más importante de mi plática y de mi vida, punto de bifurcación. O muere, o crece a un orden mayor. Y entonces me empecé a dar cuenta que sí, el orden emerge gracias al caos. Empecé a entender por qué la palabra entropía venía del griego y era transformación o evolución. Ya entendí, es que gracias al caos hay orden. Si no hubiera caos, las carreteritas serían carreteras no autopistas. Gracias a que se saturan, tienen que entrar ingenieros, hacen más carriles, entradas, salidas, y entonces es un orden mayor. Disipa más entropía. Tú no puedes controlar lo que el universo te manda. Sus vidas están regidas por caos. Y si mañana hay una muerte, hay una deuda, lo que sea, eso es lo que te manda el universo. Lo único que controlas es la cantidad de entropía que tú sacas. Y eso depende del sistema abierto llamado, en este caso, Diego. Hace 10 años yo manejaba o disipaba cierta cantidad de entropía que hoy me hacen los mandados, porque crecí a un orden mayor. Lo mismo contigo. Mis problemas de cuando yo tenía 5 años hoy me dan risa. Claro, y así debería de ser. El universo tiende al caos, pero si disipas ese caos, mantienes orden dentro del sistema. El chiste es disipar. La única manera de crecer a un orden mayor, curiosamente, es cuando no logras disipar la entropía que hay, cuando tu sistema se satura. Por eso es que les deseo muchísimo caos, porque necesitas saturarte para crecer a un orden mayor. Si no, lo que vives haciendo es disipar entropía. Y sí, aquí es donde todo el mundo empieza. Entonces, es mejor el caos. Tienes que aprender a quererlo. Tienes que aprender a disipar. Y yo aquí es donde en mi vida estudio actuación y me meto en más broncas, más caos. Y aquí hay dos personas más que cambian mi vida. Constantín Stanislavski hizo el método Stanislavski, basado en la psicología profunda del actor. Y me empiezo a dar cuenta de cómo funcionan los humanos. Empiezo a llevar todo lo que yo estudié en la física. Empiezo a aterrizar a mi persona. Y luego habrá más lo que tiene que ver con temas psicológicos. También 1950, 1960. Les hablé de Ilia Prigonin en 1977. Este cuate habla de experiencia cumbre. Es cuando un humano vive una experiencia suficientemente fuerte para que crezca un orden mayor o muera. Curiosamente lo empiezo a poner en palabras físicas y empiezo a atar cabos. Y en mi cabeza, ¿no? Eureka, entiendo. Entiendo por qué tuve que estudiar ingeniería física y actuación, aunque todo el mundo me decía, ¿y por qué? ¿Qué estudias? ¿Y de qué te sirven? Todavía no entendía, pero la vida hace sentido después. Todo tiende al caos. Verdad número uno que entendí. Creo que ustedes ya están conmigo ahorita. Evolución es entropía. La entropía es evolución. Disipar entropía para mantener un orden en mi sistema es lo que tengo que hacer en el planeta. Estamos aquí para disipar la entropía que nos manda el universo. Demasiado caos es lo que genera un punto de bifurcación. O mueres y dejas de estorbar, o creces a un orden mayor. Y luego la psicología humana habla de crecimiento personal o sufrimiento, que curiosamente es lo mismo, es un punto de bifurcación. Y ahí es donde Abraham Maslow decía experiencia cumbre. Entonces, todo tiene que ver con crecer a un orden mayor. Y el universo te empuja y te empuja y te empuja para que llegues ahí. Vivimos con horas pico de caos. Me empecé a dar cuenta de eso y lo llevé. La física la empecé a llevar al humano y me di cuenta. Así como las horas pico de una carretera, así estamos todos nosotros. Con horas pico. Y entonces, ¿cómo disipamos la entropía de horas pico que tenemos? Fumamos, tomamos, nos quejamos, mentamos madres. Guácala ya es lunes, viva ya es viernes. Guácala ya es lunes, viva ya es viernes. Para todos los facebookeros que odian los lunes. Odias un séptimo de tu vida. Si vas a vivir 70 años, 10 años no los quieres. Ahí si quieres me los regalas. Tengo mucho por hacer. ¿Quieres sentir bienestar de verdad? Necesitas ser capaz de disipar más entropía. Mucha más de la que hoy disipas. Y con un sistema nuevo. Solamente así puedes crecer un orden mayor. El sistema viejo, el que hoy eres, disipa esta cantidad de entropía. Hoy te estresa México. Y hoy te estresa la tuta. Y te estresa el presidente y sus tonterías según tú. Y el dólar. Y hoy te estresa eso. Y el universo te va a seguir mandando porquería. Depende de ti y cuánto disipas para que mantengas orden. Crecer a un orden mayor aquí implica cambiar creencias. Entonces lo empecé a llevar a mi vida. Sí, afuera todo crece a un orden mayor. Pero yo como le hago. Yo quiero crecer. Y entonces me empecé a ver de chiquito hasta hoy. ¿Qué es lo único que he hecho? Cambiar creencias. Y a eso le llamo muy elocuentemente lavado de cerebro. A eso me dedico. Lavo cerebro. Se empiezo por el mío además. México es inseguro. Les voy a hablar desde un sistema viejo. Un sistema abierto llamado Diego Viejo. Estas son las creencias que te rigen. Y veamos cómo se vive ahí. México es inseguro. Es una verdad. Chamba es chamba. No hay de otra. ¿Han oído esa? Tú vanse a un taxi con todo el respeto que implique. Pregunten cómo está. Y normalmente recibes el, ya sabe, aquí chameando. No hay de otra. Bueno, hay de muchas, pero bueno. El planeta está en crisis económica. Es una verdad. El presidente en turno es un pi. Porque yo nunca he escuchado a un mexicano decir que el presidente en turno es una maravilla. Ya que pasó, todo el mundo facebookea que ese presidente pasado es una maravilla. El presidente siempre es un tonto. Pero bueno, ¿cómo vives con esas creencias? Piénsalo. Da igual lo que te mande el universo. ¿Tú cómo vives? Yo lo único que me he dedicado es a limpiar mi cerebro de algunos que se dejan. Ponejillos de indias que se dejan conmigo. Sistema nuevo. Empiezo a cambiar mis creencias. Las mismas, pero encuentro la creencia opuesta. México es tan seguro como tú quieras. Vivo el mismo país que tú, ¿eh? Y yo creo que México es tan seguro como tú quieras crearlo. Hay de muchas. Chamba no es chamba. Yo vine aquí, tengo un sentido y tengo un propósito. Chamba no es chamba. Chamba viene de la palabra chamber of commerce en Estados Unidos. Y la gente que se iba para allá y se preguntaba qué haces, cómo vas, pues chamber is chamber. Lo que me den, si recojo fresas o limpio platos, da igual, hay que mandar dinero a México. Y de ellos se los entiendo. ¿De ti? ¿Que digas chamba es chamba? Yo no lo creo. Chamba no es chamba, importa lo que hago. Crisis es oportunidad. Los chinos tienen un símbolo para crisis que es peligro y oportunidad. Tú decides ver peligro, yo decido ver oportunidad. Los mejores negocios son cuando hay oportunidad y hay crisis. Y yo era un pi, si voy a hablar del presidente, yo era un tonto si pensaba de él así. Ninguna sola persona va a cambiar a México. Dejen de pensar que uno tiene que subir ahí a cambiarlos. No, somos nosotros. ¿Cómo vivo con estas creencias? Mucho mejor, mucho más en orden aquí y aquí. Vivo en el mismo país que tú. El mismo. Y yo creo mi propia realidad. Y la creo además. La genero y la creo. Pero cambié mis creencias. Y eso fue meterme en caos, aunque no lo parezca. Porque cuestioné todo de mi vida. Todas las creencias. ¿Por qué tenía tal religión? ¿Por qué tengo tal sexualidad? ¿Por qué vivo en tal ciudad? ¿Por qué ando con tal persona? ¿Por qué tal es mi amigo? ¿Por qué me dedico a algo? Y por eso he estudiado lo que se me pega a la gana y hago mil cosas. Y cuando me preguntan a qué te dedicas. Te pillas una hora y te platico. Y hago exactamente lo que se me pega a la gana en la vida. Y alguna vez me dieron una creencia. No se puede tener todo. De entrada yo diría. ¿Quién quiere todo? Yo no quiero todas las casas. Quiero unas dos muy bonitas. Yo no quiero todos los coches del planeta. Quiero cinco picudísimos. Pero no quiero todo. Entonces yo hago mis propias creencias. Le deseo mucho más caos del que hoy puedas aguantar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.